La traición de la derecha colombiana El reciente reportaje publicado en el diario El Tiempo, el presidente del directorio conservador, el senador de Príncipea, con toda despachatez, aseguró que la dignidad está por encima de unos puestos, en referencia al supuesto distanciamiento entre su colectividad y el gobierno social comunista colombiano. Al inquirirse Rey por la desconcertante decisión adoptada el año pasado respecto a declarar al partido de Caro y Ospina como parte del gobierno, se salió por la tangente alegando que cuando él fue elegido como cabeza de la colectividad, la determinación ya estaba firme. Además, salió con el cuento manido de que la vinculación con el régimen de Petro tenía el propósito de controlar desde adentro las reformas retardatarias y neocomunistas que fueron presentadas para deliberación en el Congreso de la República. No hay que darle demasiadas vueltas al asunto, los conservadores se aliaron pensando única y exclusivamente mantener las cuotas burocráticas que desde hace décadas han conquistado los diferentes gobiernos con los que han colaborado. Una sucia jugada que se constituye en una deleznable traición a su base social, a sus electores, a quienes ven o venían en el partido conservador, una institución con vocación para defender los valores de la democracia, de la libertad económica, de la moral, en fin, de todo lo que no representa Gustavo Petro. El otro caso es el del Centro Democrático. El expresidente Uribe rechaza con iracundia cuando se le califica de ser un hombre de derecha, pretendiendo sonlayar que buena parte de los preceptos doctrinarios de su partido son, en la práctica, de derecha. La derecha colombiana es más acomplejada y vergonzante. No defiende con ardentía sus principios, le teme a la crítica y a los señalamientos. No tiene el coraje de enfrentar a los majaderos que, con la obstincia que poseen algunos de ellos, la califica de paramilitar en aras de minar su moral. Los pretendidos líderes de la derecha colombiana le temen a la crítica, son contemporizadores, buscan tender puentes con sus rivales, evitando al máximo un bloqueo o cordón sanitario por parte de la gran prensa que es mayoritariamente izquierda. Algunos con encendido verbo expresan que la política implica la dialéctica, razón por la que es importante tender puentes para buscar acuerdos con la izquierda, e invocan los intereses superiores de la patria. Paparruchadas. A la izquierda maligna, niña, corrupta se la enfrenta en democracia y se les derrota. El abismo que separa a los partidos de la derecha y a sus electores es dramático. Increíblemente y a pesar de sus desplantes, de los desaires, de las traiciones, las gentes con profunda humildad continúan votando disciplinadamente, quizás con la esperanza de que algún día los elegidos y los directivos cumplan la cabalidad con su deber y respeten el mandato ciudadano. Este no es un asunto de sectarismo, sino de definición. La extrema izquierda colombiana permanecerá en el poder mientras los llamados a enfrentarla continúen navegando en la tibieza. En la década de los 30 del siglo pasado, el dirigente conservador Silvio Villegas publicó el libro No hay enemigos a la derecha. Es una obra interesante que de veces leía y entendía en el marco de las circunstancias y el momento histórico en que fue escrita. En el prólogo, Villegas escribió que lo único que puede comportarnos es la adversidad y darnos una norma de justicia para la victoria. Es la convicción profunda de la verdad de una doctrina. La doctrina existe y los principios se mantienen. Millones de ciudadanos lo comparten. Tristemente no hay quien sepa liderar con el coraje que corresponde.